Alrededor de una treintena de alumnos han comenzado un nuevo curso en la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva, con ilusiones renovadas tras el parón obligado a causa de la pandemia de COVID-19. Aún no lo saben, pero pronto comenzarán a formar parte de la nueva hornada de jóvenes talentos de la pintura local, dispuestos a recoger el testigo de quienes dieron brillo y esplendor al lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos, Nerva, tierra de artistas. Al acto de apertura del curso ha asistido el alcalde, José Antonio Yala, quien ha aprovechado la ocasión para animar a todos a acercarse a la Escuela de Pintura para preservar una de las señas de identidad de la localidad minera. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a esta inauguración de la Escuela de Pintura del Ayuntamiento de Nerva. No fue fácil el parón de 100 a 0 porque creo que, bueno, no está mal o de más recordar que quizás seamos uno de los pueblos que para el número de habitantes que tenemos más cantidad de actividades culturales tienen en la provincia de Huelva, por no decir en toda Andalucía. Está así reconocido por muchas entidades, por diputación en el área de cooperación. Es decir, somos un pueblo, y no lo tengo yo que decir, y no es gracias a nosotros, sino gracias a cómo son la gente de este pueblo, inquietos, sobre todo inquietos en la cultura. Y para nosotros no fue nada fácil tener que echar el freno de mano a tope, quedarnos a cero de actividades. Y con el tiempo no es fácil tampoco volver otra vez o saber si acertamos o no acertamos en poner en marcha otra vez este tipo de actividades. Pero a la vista de todos los resultados ya epidemiológicos, de cómo estamos, pues es verdad que ya hemos arrancado otra vez y hemos ido haciendo cosas poco a poco. Empezamos con un acto institucional el día de la villa, al aire libre, no ha habido procesión de San Bartolo ni fiestas, pero hubo una misa también allí en el parque. Es decir, estamos otra vez volviendo a retomar el pulso. Hay gente que pensaba que es que, bueno, que se nos habían agotado las ideas. Es decir, ya no hacen nada, no hacen nada. Lo hemos hecho siempre desde el punto de vista de la responsabilidad y, sobre todo, para intentar acertar a la hora de atajar la transmisión de esta pandemia. A día de hoy, pues tenemos, bueno, la gran suerte de que hace ya más de dos semanas, casi tres, que no tenemos ningún caso. Por lo tanto, la tasa la tenemos a cero. Es una buena noticia. Y esto tampoco nos tiene que hacer relajarnos, sino que, bueno, esta buena noticia lo que nos tiene que hacer es pensar que tenemos que comportarnos. Yo sé que los críos en la escuela casi se comportan, tienen cogida la pauta y se comportan mejor que muchas veces que nosotros los adultos. Pero está claro que, bueno, que tenemos que intentarlo. Yo sé que ya han estado, como han estado diciendo, vamos a intentar tener más espacio, vamos a intentar comportarnos como marcan las normas sanitarias en cuanto a distancia, en cuanto a lo que es el tema de distancia social, mascarilla y gel higienizante de mano. A la hora de intentar seguir así, porque nosotros, desde el ayuntamiento, lo que pretendemos es que todas estas actividades, que al final son la seña de identidad de nuestro pueblo, puedan seguir realizándose de la mejor manera posible. Pues esto al final es el alma de nuestro pueblo. En nuestro pueblo nos gusta la pintura, nos gusta cualquier tipo de arte liberal, es decir, la música, con el conservatorio, hay gente, bueno, con magníficos escultores, magníficos músicos, magníficos pintores, magníficos escritores. Y todo eso al final hacen o dibujan la idiosincrasia de los nervenses. Por lo tanto, nosotros dispuestos, por supuesto, a la responsabilidad y aquí le tengo que agradecer el buen hacer del área de cultura, con su concejal a la cabeza y el técnico Rafael, que siempre está dispuesto a poner todo de su parte para que las cosas salgan bien. Pues vamos a intentar otra vez retomar nuestra actividad al 100%, en la medida siempre de lo posible. Es decir, que lo que tiene que tener todo el mundo claro es que cuando a lo mejor echamos el freno en algo no lo echamos por gusto. Nos han estado diciendo, pues, bueno, hemos tenido mucho tiempo la puerta cerrada del ayuntamiento, pero la puerta cerrada del ayuntamiento era precisamente para intentar que la afluencia, que en nuestro pueblo era una afluencia un poco desordenada, nadie, de verdad, no he visto nunca en ningún sitio el cómo se utilizaba la institución o el edificio de la institución. Todo el mundo entraba en el ayuntamiento como Pedro por su casa, que me parece bien. Pero ahora mismo no era momento, por eso hemos estado con la puerta y controlando. Ya hemos abierto la puerta otra vez, porque ya las medidas se han relajado, estamos a nivel cero, hemos abierto la puerta, pero vamos a seguir protegiendo también a que el trabajador de turno de allí, pues, tenga el menor contacto posible fuera de su ámbito normal. Por lo tanto, vamos a seguir así y vamos a intentar que, cuando la cosa se normalice, volver otra vez a la actividad que teníamos antes en el ayuntamiento. Pues, con esto pasa lo mismo. Vamos a empezar. Yo os pido a todos responsabilidad. Tenemos que actuar de la misma manera que venimos actuando hasta haber acabado con la transmisión en nuestro pueblo, porque eso nos redundará en beneficio absolutamente de todos. Y de poder realizar estas actividades, el que nuestras dos magníficas profesoras de pintura nos enseñen a todos. Yo soy uno de los negados, estoy hablando con mi tocayo a San Antonio, diciendo que yo soy, a mí el tema de la pintura es una cosa que me gustaría, pero bueno, algún día, si tengo tiempo, al igual empiezo a aprender, porque bueno, la verdad es que soy bastante malo, no lo he intentado una vez, soy muy malo. Pero me gustaría, me gustaría el hacerlo. Somos 27, por lo que, no me he ido quedando con los nombres, pero sí con el número que habéis diciendo, creo que son 27 los alumnos. Vamos a intentar que sean más también. Es decir, cuanto a lo mejor más seamos, más al final afianzamos todas las cosas nuestras. Y no lo digo por decirlo, sino porque es así. Sí, teníamos, tuvimos una escuela de cerámica que al final no pudo ser porque no había alumnos prácticamente para hacer la escuela de cerámica. Otra de nuestras también señas de identidad. Teníamos o tenemos, creo, un magnífico ceramista en el pueblo, lo podíamos utilizar, pero todo en relación también de la demanda que tengamos nosotros mismos. Para eso está el área de cultura también. Si tenéis cosas, es decir, que trasladarnos, que trasladarles a las profesoras. Pues mira, yo mejoraría esto, aquello. Nosotros encantados. Y más en estos tiempos que no estamos en la normalidad. Con lo cual, os animo a que seáis participativos, a que difundáis que estamos otra vez en marcha y que al final pagamos de nuestro pueblo y de nuestras señas de identidad algo nuestro. Así que, bienvenido y bienvenidas todas. Y queda inaugurado el curso y la escuela de pintura del Ayuntamiento de Nero. Muchas gracias. Las profesoras María del Carmen Ramos y Mar Ruiz no han podido ocultar la satisfacción que sienten con la vuelta de los alumnos a las aulas y han animado a todas aquellas personas a las que les guste la pintura a pasar por la escuela para aprender este arte. Buenas tardes. Bueno, pues arrancamos un nuevo año después de unas larguísimas vacaciones. Pero nos ha servido también para coger perspectiva un poco del curso y para tomar aún más fuerza, más impulso y venir con más ganas. Antes de nada, me gustaría agradecer a todos los antiguos alumnos que han estado ahí todo este tiempo interesándose por la escuela de pintura, que cuándo va a haber, que cuándo vamos a empezar. Entonces, pues agradecerles esa constancia. Y hay muchos de ellos que después de este parón tan largo pues deciden seguir con nosotros. Entonces, pues nada, que estamos muy contentas en ese aspecto. Dar la bienvenida a los nuevos alumnos. Esperamos que, bueno, que aprendáis mucho, que nos divirtamos porque también nos divertimos y que el año que viene también volvamos a estar aquí porque esto engancha. Y también, ya que estamos, hace un llamamiento, ya que aprovechando un poco la tele, a todo aquel que está interesado, que me encuentro mucha gente por la calle, me gusta pintar, me gusta mucho la pintura, pero no sé pintar. Es que para eso estamos. Si sabes, no tienes por qué recibir clase, ¿no? Entonces, el único requisito fundamental para, en este caso, la escuela de pintura es que te guste el dibujo, que te guste pintar y ya los demás, pues las herramientas las daremos nosotros para este lenguaje y cada uno la usa como quiere y ni uno es mejor ni otro es peor, sino simplemente el uso y el disfrute de este lenguaje. Las clases están divididas en el aula de alumnos infantil y el adulto, como en estos años atrás. La compartimos María del Más y yo. Y algo que tenemos este año es que el aula de niños, porque la actividad en sí necesita mucho espacio y los niños necesitan más, pues hemos ampliado el aula para que sea mucho más cómoda dar en la clase. Bueno, este año está ya muchísimo mejor el tema del COVID, aunque todavía no nos podemos relajar. Entonces, seguimos, en las clases seguiremos con lo que hasta ahora está de sobra, que son las mascarillas, la desinfección de manos a la entrada y salida. Algo muy importante es que, sobre todo para los más pequeños, que todo aquel material que traiga, que venga o señalado, que el mismo alumno lo reconozca o con su nombre, porque muchas veces no es imposible, cuando recogemos las clases vemos mucho material por el suelo y no es imposible, si no está especificado de quién es, colocarlo en su sitio. Entonces, por eso se pierden tantos pinceles y por eso se pierden tantos materiales. Desde la escuela de pintura hacemos mucho hincapié en la limpieza, hablamos de pintura, para ello también muchas veces es un juego, y el material hay que cuidarlo, hay que lavarlo, cuanto mejor se lave un pincel, mejor pinta, que lo decimos mucho. Pero desde casa también hace un poquito ese hincapié de que hay que cuidar el material y demás. Por el espacio, como he dicho anteriormente, cada uno tiene su espacio, su mesa o su caballete, y aunque farte por lo que sea, ese va a ser para él, y hay muchísima distancia entre un y otro. ¿Qué más? A ver, decir, bueno, pues nada, ya mañana empezamos las clases, estamos muy ilusionadas, y nada, que mañana nos vemos allí, bueno, mañana estará María del Mar con ustedes, el jueves, y muchas gracias a todos y nos vemos en las clases, ¿vale? La clase de niños de infantil son miércoles, jueves y viernes de 4 a 6, y la clase de adultos son lunes, miércoles y jueves de 6 a 8, ¿vale? Ahora sí no leemos, vale. Bueno, pues le doy el paso a mi compañera, ¿vale? Gracias. Pues nada, daros la bienvenida por mi parte también, y hacer un inciso con respecto al parón que hemos hecho, que eso no nos haya quitado las ganas, como bien ha dicho mi compañera, que tenemos más ganas si cabe, con muchos proyectos en mente, que hemos estado planteando bastantes actividades entre las dos para llevar a cabo, tanto niños como adultos, solo esperamos de que tengáis muchas ganas por aprender y por aprender cosas nuevas, y salir un poco de la zona de confort, esto sobre todo lo digo por los mayores, y que queráis aprender un poquito más allá, tanto de técnica como de base de dibujística, ¿no? Y por la parte que a mí me comparte porque paso más horas con los mayores que con los pequeños. Pero como bien os ha dicho Mari Carmen, mañana comenzaremos de 4 a 6 con los pequeños, y de 6 a 8 seguiremos con los adultos, que también ahí tenemos a algunos niños que llevan ya más tiempo con nosotros, o por edad también que hemos considerado que eran mejor para estar en otro grupo. Y nada, con respecto a las aulas, pues hemos intentado eso de luchar un poco, porque queda una aula vacía con respecto a otros años que lleva ya bastante tiempo desocupada, y hemos pensado que era buena idea de cogerla y hacerla toda diáfana para poder aprovechar ese espacio, y de esa forma, pues ahora con el tema COVID, pues disfrutar también más de ese espacio que tenemos, y así pues tener las distancias correspondientes y cada uno trabajar de forma más cómoda. Y también, por otro lado, pues nada, decir que, no sé, con respecto a los materiales, pues deciros que para empezar me gustaría, incluso los mayores, que traigáis un blog de dibujo, sí, Rosalía, no me hagas así, un blog de dibujo. Y también, pues eso, lo de los materiales también lo decimos, principalmente por esto de que ahora no se pueden prestar mucho los materiales, que antes, pues tú sabes, se me olvida la goma, pues te lo presto. Verá que allí también disponemos de materiales, pero es preferible que cada uno se traiga su lápiz, su goma, sacapuntas, tijeras, algo básico y el blog, para poder ir trabajando en base a eso. Y aparte de los materiales que ya disponemos allí, como bien digo. Por su parte, la Concejalada de Cultura del Ayuntamiento de Nerval, Lola Ballester, que comparte la ilusión con las profesoras por la vuelta a las aulas, después de casi dos años sin actividad, espera que poco a poco vaya creciendo el número de alumnos. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y tengo que decir que esta es una de las presentaciones que hago con mayor ilusión, después de casi dos años de estar paralizados en la Escuela de Pintura. Así que, pues, me es muy grato hoy inaugurar en este curso escolar, una vez más, un año más, algo que es una seña de identidad para el pueblo de Nerva, y luego la ilusión con la que comienzan muchos niños y muchas niñas, y otras personas, pues que van a esta Escuela de Pintura como un aprendizaje, y a la vez como un desarrollo de aquello que sienten a través de un arte como es el de pintar. También tengo que agradecer al técnico de cultura, que en todo momento, pues, está al pie del cañón para que esto salga para adelante, y también, por supuesto, a las dos profesoras, que son, vamos, referentes indispensables en esta Escuela de Pintura, y darles en este año, pues, otra vez la bienvenida. Sé que con ellas estaréis estupendamente bien, que los más pequeños aprenderán mucho, y que a lo largo del año, pues, podremos compartir con todos ustedes aquello que hagáis, que creo que al final queda reflejado en el pueblo, pues, vuestra creatividad y el arte que se debe de tener en muchas ocasiones para dedicarse a esto. Y yo nada más, pues, agradecer a todas las personas que se han inscrito, espero que poco a poco también vaya creciendo el número de usuarios, y para cualquier cosa, pues, como concejara de Cultura, pues, estoy a vuestra disposición en todo momento. La Escuela Municipal de Pintura de Anerva, que lleva el nombre del profesor Antonio León desde 2016, tuvo en nómina a maestros de la pintura local de la talla de Antonio Romero Alcaide, Antonio Romero Silva, Rosil, José Pascual, etc. Desde hace más de 30 años se han cargado de la formación de cientos de alumnos. En la actualidad, jóvenes artistas y antiguos alumnos como María del Carmen Ramos o Omar Ruiz han tomado el testigo de maestros y se dedican a la formación pictórica de grandes y pequeños.